Gracias por estar con nosotros en este día. En este día estamos probando una Segway Mini Pro. Esta Segway es un método de transporte personal y lo estamos probando y estamos compartiendo con ustedes este video. Gracias por quedarse con nosotros. Hoy estamos probando una Segway Mini Pro. Este es un método de transporte personal que es vendido por la compañía Ninebot. Este tiene la capacidad de poder transportar 220 libras, viajar a una velocidad de 10 millas por hora y también puede tener un promedio de 13 millas con la carga completa en la batería. La clave de este artículo es que tiene un estabilizador y el estabilizador es el que permite que este artículo no se vaya hacia atrás o hacia adelante. Para manipularlo con las rodillas se manipula al lado izquierdo, al lado derecho. En la parte de abajo también tiene luces y por ejemplo en la parte de atrás cuando se frena, las luces se transforman en color rojo. Estas luces también pueden cambiarse del color cuando está manejando este artículo en la oscuridad. y la forma que se puede cambiar el color de las luces con este artículo es a través de la aplicación que se puede bajar para el teléfono iPhone o para Android. Y puede utilizar la aplicación para modificar la velocidad de este producto y también puede cambiar los colores que se emiten de esta parte de atrás del Segway. Este es un método de transportación personal y está diseñado como por ejemplo si usted usa el transporte público y quiere conectarse de uno al otro esto es algo esencial para hacerlo o para salir de casa y llegar hasta la estación donde tiene que tomar el autobús o el tren, lo que tenga que tomar. O si tiene por ejemplo su trabajo no requiere que viaje distancias más allá de las 13 millas después es algo que puede utilizarlo, en mi caso yo lo estoy dejando para grabar el video y es algo que me ha gustado y a continuación les voy a compartir a ustedes ciertas imágenes de cómo se ve el video grabado desde este método de transportación personal. ¡Gracias! 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 Gracias por llegar hasta este punto de este video. Si esto ha sido algo que les ha gustado, por favor déjenme un like aquí en la parte de abajo también me gusta preguntar este producto. Aparte de eso, si este contenido es algo que les ha gustado, por qué no considerar suscribirse al canal. Le invito a que se suscriba al canal y nos vamos a estar viendo pronto en el próximo video que estaremos viendo. Hasta pronto. Gracias.